El Internet es importante para poder aprender. En el podemos informarnos y hacer muchas tareas y trabajos para poder formarnos. El Internet es importante para poder aprender. En el podemos informarnos y hacer muchas tareas y trabajos para poder formarnos. Es cierto que a veces hay varios tiempos de amenazas y hackeos y de virus. Pero podemos evitarlo de diferentes maneras. Usemos Internet para hacer el bien. Usemos Internet para hacer el bien. Si se dan cuenta con el Internet, podamos aprender y mantenernos informados. También existe la superseguridad que sea para defenderse de cualquier virus. Usemos Internet para hacer el bien. Usemos Internet para hacer el bien. El Internet es importante para hacer el bien.